¿Tú has oído hablar de ese virus que ahora está tan de moda? ¿Cuándo he oído hablar de ello? Sí. Pues como todos. ¿Y qué opinas tú del virus? ¿Qué opinas tú? Una pena. Muy grande para todos. Y saber de dónde vino, y cómo vino y por qué. Y esto me parece que muy pocos dudos saben. ¿Y usted se encuentra bien, María? Sí. ¿Sí? Sí. De salud me encuentro bien, con las pequeñas molestias que todo el mundo puede tener. Y que yo afentaba por la edad. Pero bien, me encuentro bien. Entonces, las personas aquí son muy amables, muy atentas, y todo esto tiene importancia. Muy bien, muy bien, María. Sí. María, ¿alguna cosa que le quisiera usted decir a la gente? ¿Algún consejo para vivir tantos años y con tanta alegría? Yo no sabría qué decirle porque no soy autoridad en ninguna. Por lo tanto, yo decirle al público en general, nada, solamente que cada uno cuide su vida. Y que producen todo el bien que pueden. Y que producen todo el bien que pueden.